Historias del siglo, cuando se tienen 70 años, parecen recientes. Vengo de una época en que a las niñas no se les permitía andar en bicicleta porque sus madres querían entregarlas casi castas, cosa que peligraba si te golpeabas con la bici. ¿Y quién te iba a creer la excusa? Bueno, vengo de una época en que a las hijas no se les permitía estudiar en la universidad porque lo que tenía que hacer una mujer era conseguir un buen marido. Cuando yo nací, las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos tener cuentas bancarias, no teníamos tarjeta de crédito, no podíamos ir a la universidad. Cuando yo nací, las mujeres no teníamos la patria potestad compartida sobre nuestros hijos, no nos podíamos divorciar, no había jubilación de ama de casa, no había matrimonio igualitario, no era obligatorio inscribir a las mujeres en el registro de las personas. Las mujeres, cuando yo nací, no éramos nadie. Hemos logrado todo esto gracias a la lucha de mujeres que empujaron y empujaron, y colectivos de mujeres que empujaron y empujaron porque tuvieron conciencia de que su vida era injusta. Y también hemos logrado cosas gracias a que hemos tenido en la política mujeres claras como Evita, que ella nos otorgó el voto a las mujeres, o Cristina, nuestra presidenta del Senado, con su jubilación de amas de casa, que le dio estatus de trabajo a algo que nunca fue considerado un trabajo. Y si por lo menos no se nos dio paga mientras lo realizábamos, sí se nos reconoció a edad adulta. Hoy venimos a hablar del horror brutal que es el aborto clandestino. Estamos, por supuesto, hablando de poder. No se le quiere reconocer la soberanía de la mujer sobre su cuerpo porque la prueba de la potencia del varón no puede dejarse al arbitrio de la mujer. Venimos a decirles a todos que toda vez que las mujeres interrumpimos un embarazo no querido, hacemos caer en desuso y volvemos inimplementable la ley que penaliza la práctica del aborto. Y el control del estado de nuestros cuerpos y el control de la iglesia de nuestra sexualidad. Estas son prácticas nuestras de rebeldía, de empoderamiento, de libertad. Son boicoteadoras de la maquinaria estatal y del control religioso de la sexualidad. Hoy venimos a decirles que se desconfía de la capacidad de las mujeres para decidir, que se está romantizando el embarazo forzado, que se subestima el abuso sexual, que se relativiza el daño sobre la salud mental, emocional y física, y que existe tal superposición de maltratos a niñas, adolescentes y adultas cuando se les niega el derecho. Venimos a decirles, basta de trato inquisitorio, basta de trato inquisitorio. Venimos a decirles que es urgente que se vote la ley, porque queremos que nos traten con cuidado, amorosamente, con comprensión, con conocimiento, con preocupación, con respeto. Como lo hace la revuelta en la provincia de Neuquén, es un colectivo que ha instituido el Socorro Rosa, donde se escuchan las mujeres, se les da la información y se las acompaña. Conjuntamente con el Hospital Castro Rendón, donde en el consultorio TEA, que significa te acompaño, donde médicas y residentes médicas de la Universidad Nacional del Comahue, de su Facultad de Medicina, realizan en ese consultorio las prácticas atendiendo a las mujeres en su interrupción voluntaria del embarazo. Y allí nos atienden con todo cariño, con todo su conocimiento, poniendo a nuestra disposición su amorosidad, su sororidad. Con gran emoción debo decirles que siento en mi piel la lucha de cada una de las mujeres, de cada una de las colectivas, de la Comisión de Derecho al Aborto, de la gente de la campaña. Siento en mi piel la emoción de acordarme de Vita, de Cristina, que nos dieron el voto a la jubilación del ama de casa. Siento en mi piel la emoción de cada una de las que perdieron la vida, de las mutiladas, de las criminalizadas, de las niñas violadas, de los niños huérfanos. Siento con gran emoción en cada una de las pibas, las jóvenes y viejas que están afuera, que están luchando, que están dándonos fuerza para que esta ley salga. Siento gran emoción por toda la descendencia de todas nosotras, de las que fueron, de las que están afuera, de las que estamos adentro. Y por todas ellas, señor presidente, que sea ley. Muchas gracias, senadora.